hola a todos en este vídeo voy a hablar sobre una curiosidad que no es tan extraña pero es una curiosidad entre dos videojuegos de crash of the titans y the simpsons hit and run estos dos juegos esta curiosidad no es tan grande porque bueno básicamente los dos juegos están desarrollados por la misma compañía que es radical entertainment así que no es el misterio de todo el mundo de toda la humanidad pero una curiosidad así que nada eso tiene que fijarse entre estos dos juegos agradezco a las personas que hicieron los videos yo no tengo todos los juegos pero lo jugué una muy bonita infancia tiene que fijarse en el sonido en el sonido tienen que fijarse en el sonido de los coleccionales en el caso de crash of the titans son los mojos en el caso de the simpsons hit and run son las monedas así que primero escuchen el sonido primero de los los mojos de crash of the titans ya lo escucharon ahora vamos con decisión de simpsons hit and run los dos son tienen los mismos sonidos eso es tienen los mismos sonidos así que nada eso yo dije no hay tanto misterio porque los dos están desarrollados por radical entertainment y habrán utilizado el mismo sonido de los dos videojuegos para ahorrarse el tiempo así que nada eso quería hablar no te voy a pedir ni que te suscribas ni que le des a like ni que le des a dislike porque solamente una policía mi canal no tratas sobre curiosidades pequeñas así que nada eso chao juro me acabo de despertarte en un sueño tremendo pero tenía ganas de hacer este vídeo tenía ganas poco sabido